¡Vamos! 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 ¡Vos, van, van! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo, listo! ¡Pato! ¡Pato, dale! ¡Marco, no bajemos la intensidad, dale! ¡Listo, Pato, no importa! ¡Un ataque! ¡Listo, Pato, no bajemos la intensidad! ¡Listo, Pato, no bajemos! ¡Listo, Pato, no bajemos la intensidad! ¡Listo, Pato, no bajemos la intensidad! Gracias. 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 Chacan molendo... Sí. Gracias. Muchachos, en cinco minutos, más bien entrar en calor, se van a mover, flexibilizar, tiene 12. Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Echalo, echalo. Dale, 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 Bauti. Seguimos a la puta. Seguilo, Mauri, seguilo. ¡Derecho, derecho! No, no, pero si no es eso, eso es para atrás. No, no, pero si no es eso, eso es para atrás. No, no, pero si no es eso, eso es para atrás. ¡Gracias! 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 Ahora, ahora. 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 Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Gracias. 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 Derecho. Derecho. Fuera, fuera. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Afuera, Renato! No se me apoyen a nada acá, por favor. ¡Qué puta madre que los parió! ¡Luta, dale! ¡Luta! ¡Arriba! ¡Con, con, 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 con! ¡Bien, bien hecho! ¡Saliste, saliste, Eduardo! ¡Bien, bien hecho! ¡Bien, Mauri! ¡Bien, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Bien, bájaros! ¡Bien! ¡Aquí a la! ¡Bien, bájaros! ¡Bien, bájaros! ¡Lo ven, bájaros! ¡Bien, bájaros! ¡No viviré! ¡Boyu, Fin, bájaros! Gracias. 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 ¡Arriba! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!